Bueno gente, ¿cómo están? Estamos en esta carta de Legacy of the Void Y os comento desde esta pantalla porque al parecer me ha troleado un poco el menú Cuando empecé el vídeo en el menú me troleo y se escuchaba un poco a cacho Así que he decidido hacer aquí la introducción Y en fin, empezará el vídeo ya con el trailer de Legacy of the Void Básicamente, en el anterior vídeo acabamos el prólogo Que es lo que se pudo jugar en la beta para quien precompró el juego Dieron gratis, bueno gratis, a quien precompró el juego Básicamente, dejaron jugar el prólogo de la campaña Entonces eso es lo que nos hemos pasado hasta ahora Ahora toca la historia principal, y sin más, nos empezaría Bueno, vamos a leer esto Legacy of the Void, muy pronto encima de las junglas de Iur Infestadas de Cer, el joven jerarca de los protos unidos Artanis, ha reunido a la gran armada para retomar el antiguo hogar de su pueblo Mientras los templarios se preparan para la guerra Una pequeña banda de los guerreros lucha desesperadamente Para establecer una zona de desembarco en las ruinas de la superficie del planeta Vamos a ver este vídeo Durante casi 300 años, los humanos creyeron estar solos en el sector copruno Estaban equivocados Los Zerg, llegaron para consumirlo todo a su paso Los protos, una raza extraterrestre muy avanzada Empezaron a aniquilar mundos infestados Gemando Zerg y Terran por igual De la noche a la mañana, estalló una guerra a tres bandas Como nunca antes había visto la humanidad Mientras tanto, una guerra civil estallaba entre los humanos El Marshal Jim Raynor, juró oponerse al dictador corrupto Arturus Menz, por traicionar a la mujer a la que amaba Sarah Kerrigan Eh, tíos ¿Esa evacuación? ¡Maldita sea, Arturus! ¡No lo hagas! Esto lo oímos, verdad Timonel Reúna a la flota y saquenos de órbita Ahora Este vídeo Ya lo vimos Sí Este vídeo ya lo vimos anteriormente Si miráis el episodio 1 Veréis La parte 1 Veréis que el vídeo está ahí Así que No voy a verlo otra vez Porque es Dura bastante y no No me está pena Bueno, vamos allá Con Legacy of the Boys ya El prólogo se pudo jugar en la beta Que dejaron probar el prólogo Para quien recompró el juego Y esta parte ya es la Ya entramos en chicha, eh Esto es el trailer de Legacy of the Boys Convertidos en refugiados Y sin embargo No lograron dividir A nuestro pueblo Estamos unidos por el Kala El vínculo sagrado De nuestras ideas Y emociones Mira la sonda ahí Que invoca un pilón gigante Esa sonda es Es como La sonda especial, ¿no? Que invoca Pilones gigantes Es la sonda elegida La sonda de Ayur Por lo menos Ve que plazo pilón, tío A veréis Por que se haga Se fusiona Haciendo un arconte Haciendo un arconte This is Blizzard, tío. Blizzard si algo hace bien es un trailer. Hacen cada trailer flipante, tío. Cinemáticas y... Buah, maravilloso. Eso son 50 gates, por lo menos. 50 o 60 gates. Nuestro legado. Bueno, a ver si me voy a dejar leer esto. Legacy of the Void, un gran mal amenaza de la galaxia. El dios oscuro, Amon, ha regresado. Guiados por las profecías de Ceratul, Kerrigan y su enjambre buscan destruir las fuerzas híbridas de Amon para intentar detener la destrucción total. Sin la amenaza de la reina de los Zerg, el jerarca Protoss a Tannis ha reunido una enorme flota para la invasión y tras abandonar el mundo de los templarios tétricos, Sakuras está decidido a retomar su lugar perdido a Yur. Maravilloso. Esto es maravilloso. Que hay una vez una desastre. Hostia, parecen naves hondurizas, ¿no? Hoy, retomaremos lo que es nuestro. Nuestro hogar perdido. Son mother ships. Que la luz del Kala nos guíe. El Kala es el camino a la ascensión. Esperamos tus órdenes, jerarca. Hay que venir a esta invasión. ¿Zeratul? ¡Templarios! ¡Arrestad a este traidor! ¡No! ¡No! ¡Dejad que hable! La batalla final ha llegado. Amon, el ser oscuro, ha vuelto. No podemos fiarse de este eje. Esta invasión nos distrae de la verdadera batalla. La furia de Amon asolará a la galaxia. No olvidéis que su intromisión fue la que trajo a la ruina Yur. Y mis hombros sostienen esa carga. ¡Ardanis! He descubierto una forma de hacer frente a la oscuridad. ¡Tienes que creerme! Hemos vivido mucho juntos, Zeratul. Pero demasiados se han sacrificado con la esperanza de que llegase este día. Receptora, que comience la invasión. Madre mía. Esto es épico en lo siguiente. ¡Dios! Las cinemáticas de Blizzard, tío. Joder, qué pasada. Es una pasada. La reconquista de Ayur avanza. Ahora nos preparamos para tomar la fe de distorsión de Kerrysan. Buen trabajo, Selendis. Cuando los conductos de distorsión estén despejados, nuestro ejército se despeja. El ejército se desplegará por la superficie de Ayur. Los templarios esperan tus órdenes, Jerarca. Manejo la modderships. Manejo la modderships. Modderships. No, no la manejo, vale. Soy el corazón que necesito. Soy la voz del eclipse. Pulsa A, luego clic izquierdo. ¡No me digas! Es un a-click toda la vida. Somos el vacío de ser tu volumen. El vacío del frío es la hora de la verdad. Buah, como se la haría esta parte. ¡Guerderos! ¡Ayunga, guarda! ¡Marchad y tomadlo! Bueno, esta fue easy. ¿Queréis a-click? Tomad a-click, mira. Por toda invasión, eh. ¡Oh, Colosos, Colosos, Colosos! Madre mía. Pero esto es una locura, tío. Esto es una locura. Mira, juntaos, juntaos, venga. ¡Qué guapo, tío, invasión! Por favor, tengo más coro. ¿Cuál es vos, tío? Una burra. Maravilloso. ¿Y por dónde es? Por romper esto, sí. Por supuesto. Romper, romper. Es un poco como opcional, ¿verdad? Romper eso. Hay una colmena cerca de tus vejeros. Si podemos, deberíamos destruirla. Claro que se puede, hombre. Vamos a destruirla, por supuesto. Claro que se puede. Vale. ¡Bien, trigoante! ¡Bien, trigoante! ¡Bien, trigoante! ¡Ven, trigoante! ¡Bien, trigoante! ¡Los refuerzos! ¡Son refuerzos, eh! Me han dado seis fanáticos más No está mal Tengo tanta gente que no puedo coger a todo el mundo Cero salvajes Vale, pues voy a reventar todo lo que vea Así de claro Así de claro Venga, va Vuelto Por aquí, ¿no? Sí, por aquí, vale Cuidado, cuidado Me ha reventado esto La madre no te hizo, tío Refuerzos, sí Oh, sí Madre mía Marchamos hacia la victoria Qué maravilla, tío Esa corrente Obedezco Obedezco Ay, Dios A los Bailing 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 Sabe mucho, tío, los Bailing Vale, hay que reventar esto, ¿verdad? Vale ¿Listos o no? ¿Listos o no? A por todas A por todas Como una Muy fácil, ¿no? Mira cómo cae tú Por favor ¿Qué es esto? Voy a que se ha caído Más refuerzos todavía Mira, más refuerzos Yo lo veo Pero esto es una burrada Esto es una burrada, ¿eh, gente? Cuánta cantidad de peña tengo No me he dejado verlo, pero 68 En teoría Ayudarles Oh, aquí estaba la Más refuerzos todavía Mira, tío Te lo permito Pero porque eres tú, ¿eh? Que si no te dejamos Por qué eres tú Si no, no Por favor Es que ¿Cómo no se va a laguear esto? Es que es una burra De cantidad de Cosas en pantalla Ya, bueno, así va bien Ultradiscos Focus, focus, focus Focus a los ultradiscos Al lío Los hemos reventado Así, fácilmente Y ya está Contrira misterio Más refuerzos Solo queda una Solo queda una Bueno, vale ¿Tengo más gente? Que burra, voy sobradísimo Esto seguramente sea un logro, ¿eh? Matar todo esto Es que me interesa Pero bueno Estoy jugando en modos colectados Así que no tengo logros Me da un poco igual Buah Mira esto Casi 80 unidades Aquí hay mucha gente ¡Ah, un lío! Vemos a laguear ¿Cómo no? Vemos a laguear Venga, puta guerra Claro, así duran poco, ¿eh? Las unidades enemigas Duran muy poquito Venga, más refuerzos Sí, vamos Lo veo Venga, a tope A tope, madre mía ¿Y ahora por dónde hay que ir? ¿Será por aquí? No, por aquí he venido Sí, por aquí he venido Ah, será por aquí Vale Entendido Dios Tengo inmortales Punta pala Tengo tres O así O ocho o nueve mortales Qué burrada Tiene muchos discos Cómo mola, tío Es que joder Está de puta madre Ah, no le deja pasar Estás en lo cierto Los dirige una mano misteriosa ¿Quién será, verdad? Como tú dices Avance a mí Ahora está por aquí Abatur O algo así Quién sabe A tope Me vale A más refuerzos Que esta sea la primera victoria de muchas Ayúd volverá a ser nuestro Pero venga, más CEAS Más CEAS Claro que sí Estoy ya bastante Bastante bien Ahora por dónde Esta misión parece durar poquito, ¿verdad? No sé Parece durar poquito, la verdad Será como tú dices Guau Venga, por ellos No tengáis piedad Guau Dios Dios ¿Qué es esto? Guau, espérate aquí Espérate ¿Y esto? Oh, sí Híbridos Vuestro destino está sellado Y yo creo que hubieran dos segundos A por todas Venga Esto es un a-click A-click y ganas A-click Y ya está No hay más Qué maravilla Bueno Fácil, ¿no? Los conductos de distorsión están asegurados Nuestros cazas estelares se encargarán de la batalla en la superficie Asume el mando de la invasión, ejecutora Ceratún Hablemos un poco más de este giro en el curso de los acontecimientos Qué maravilla, tío Guau, qué pasada Me encanta, de verdad Por Ayur se me da la misión Guau Campo de Monta Ayur Otra cinemática Puesta de Sol Oh, Dios Joder Eso es un carrier, ¿eh? De los protos Parece que esa guerra final de la que nos advertiste ha comenzado Dime, viejo amigo ¿Qué has descubierto? He presenciado el final De todas las cosas Atroces legiones de híbridos Que arrasan un mundo tras otro En la oscuridad Los gobierna un ser sombrío Ambrío Amon Pero, dijiste que existe una forma de plantarle cara Fue una visión benigna Como si una voz antigua Como si una voz antigua me llamase desde el más allá La piedra es la clave de vuestra esperanza ¿La piedra? Vi un destello de luz Que señalaba el artefacto Sel Nava En el mundo Terran de Coral Es la piedra de mi visión Las profecías dicen que los Sel Nava Harán frente a Amon en el juicio final Creo que la piedra Nos llevará hasta ellos Siempre he confiado en ti, Ceratul Pero la carga del liderazgo Es muy pesada A veces me pregunto Si estaba preparado Para semejante responsabilidad Tus dudas son infundadas Comenar Tannis Para ser el líder que necesitamos Debes aceptar aquello En lo que te has convertido Ve a ver a James Raynor en Coral Y hazte con la piedra Yo dirigiré a nuestras tropas en la guerra Cuando vuelvas Los templarios estarán listos Entaro tras Adar Viejo amigo Entaro, Arcanis Hermano James Raynor Oh yeah Ceratul Debes hacerte con la piedra Sel Naga de James Raynor Mis fuerzas reactivarán La lanza de Adun Una nave de guerra vital Para las batallas que esperan Que la sombra de Tassadar Te cubra amigo Pues siguiente misión La sombra creciente Y pone llegar al buscador del vacío Nada más Esta misión ha sido la principal Bueno La primera misión De la historia principal Digamos Ya no es prólogo Y esto ya es El juego En todo esplendor Así que Está la cosa bastante interesante Y Buah Las ganas que tengo que continuar No son normales Así que Nos veremos en el siguiente vídeo Hasta pronto Amado Amém Gracias.